Su familia fue asesinada. Podemos protegerlo. ¡Aquila! ¡Sus padres vendrán! Sus padres están muertos. Yo los maté. No hay nadie que venga por él. Esto no te incumbe, Shirtán. La cría es mía. Ya probé la sangre de su madre. Y es mi derecho. Tu derecho según qué ley. Mejor retírate. Cuidado, Aquila. No pretendas enfrentarme. Esta cría está protegida por la manada. Y si decides desafiarme, entonces desafías a la manada. A todos. Mientras sea líder, esta parte de la selva está prohibida para ti. No podrás ser líder por siempre. El día que se escape tu presa, la sangre del cachorro humano va a correr por mi pelaje. Ya se ha decidido. Es uno de nosotros. Lo tratarán como a los demás. Mientras yo tenga vida, la manada lo protegerá. ¡No! 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 ¡No!